... Aldo Elías, la conferencia de prensa del día de hoy tuvo que ver con los primeros números, los números de las vacaciones de invierno aquí en la Argentina. Sí, fue hacer un balance de lo que habían sido las vacaciones de invierno, estas vacaciones de invierno que han sido una sorpresa para el turismo de la Argentina, no esperábamos que en un año recesivo como este pudiéramos tener estos números, pero sin embargo porcentajes de ocupación como los que ha tenido Mendoza, el orden del 90%, la zona del sur de Río Negro con Bariloche como estandarte, con arriba del 80% de ocupación, el mismo 80% para Ushuaia, el 90% de ocupación en Iguazú, el 70% en el litoral, entre el 80% y el 90% en la zona norte, Tucumán, Salta, Jujuy, realmente hablan de una buena temporada de invierno. Otros temas que tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina hoy, cuál es la opinión de lo que sucede con la aviación, más allá de la revolución de los aviones, algunas compañías han cesado de volar, otras compañías intentan traer aviones con matrícula de otros países, con tripulaciones extranjeras. Hablando de JURCA o hablando de aquellos que tienen que ver con la Cámara Argentina de Turismo, ¿cuál es la posición de la Cámara con respecto a esto? La Cámara impulsa desde siempre el crecimiento en la cantidad de vuelos dentro del país. Estamos convencidos de que la única forma de que un país como el nuestro reciba cada vez más turistas del exterior y potencie su turismo interno, es con la llegada de vuelos. Si esto no se produce, realmente las distancias que manejamos en este país hacen inverosímil creer que podamos ser considerados un país de turismo receptivo. Ahora, la parte organizativa de esto, la parte de orden, la parte de cómo hacer una política de cielos abiertos sin que esto termine siendo una sangría, corresponde a las autoridades del Ministerio de Transporte, corresponde a la ANAC y en definitiva creo que es ahí donde se tienen que hacer fuertes y donde tienen que trabajarse todas las cuestiones que hagan a que este crecimiento llegue para quedarse y no sea simplemente una situación de momento. ¿La cantidad de fondos que el DNT recaude en función de los impuestos que el Estado recibe son volcados en forma total y absoluta a la industria turística, a la promoción de Argentina? Así debería ocurrir, ese dinero es para lo único que se puede utilizar es para promocionar a la Argentina en el exterior y eso viene, es un poco, no puede dársele ese dinero otro destino que no sea este. FEDESUD, uno de los grandes hijos que están haciendo y que todavía no tiene todo el espectro de países que necesita o que por lo menos se van sumando de a poco, contanos. FEDESUD que vio la luz hace un año y unos meses, que hoy cuenta con cinco países Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Venezuela entre sus miembros y Paraguay como país invitado está buscando expandirse, crecer, hay mucho interés de Brasil por llevar adelante, por sumarse a esta Federación Sudamericana de Turismo y está empezando a trabajar orgánicamente con el sector público que es la idea justamente poder interactuar con el sector público de cada uno de los países compartir experiencias, compartir legislación y compartir sobre todo un sistema de facilitación para que los turistas, sobre todo los de largo alcance, puedan llegar a nuestra región América y recorrerla simplemente con una sola visa y no, como pasa hoy, una por país. ¿Estamos lejos? ¿A dónde se llegó en Perú ahora? Estamos, a veces parece que estamos lejos y en realidad creo que hemos dado un paso enorme el año pasado con la unificación del valor visa entre Argentina y Chile para los turistas chinos, esto es, un turista que viene de China con una visa de Chile puede recorrer la Argentina o con una visa de Argentina puede recorrer Chile, así que esto nos ha permitido que este ejemplo pueda replicarse en el resto de Latinoamérica, Brasil está muy interesado con sumarse esta iniciativa, Perú exactamente lo mismo, así que puede ser que en breve tengamos una unificación para el régimen de visas, es decir, que los turistas de China por ejemplo puedan sacar la visa para el país que quieran y eso los habilita a recorrer el resto de América. Una especie de mercado común que aún no existe. Exactamente, algo que debemos copiar de alguna manera de Europa urgentemente porque es a donde están yendo los turistas hoy, no van más a los países, van a las regiones. Aldo, te llevo los números nuevamente, una queja que siempre se escucha del sector turístico, empresario, hotelero, gastronómico de la Argentina son los impuestos. En este país donde se prometieron impuestos que iban a bajar terminaron subiendo por la picardía de algunos, por la letra chica, como bien decís vos o decías hoy en la conferencia de prensa. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Cuánto incide en la tarifa final y cómo es previsible un trabajo pensando a largo plazo? El turismo es un año o dos años de previsibilidad con un dólar que hoy puede aparecer a 45 y que algunos suponen con dólar futuro 65, 70 a escasos meses de aquí. El tema de la presión impositiva es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo que como bien recordás lamentablemente no encontramos la salida, la vuelta a este problema y en la medida en que el gobierno no se defina a cortar por lo sano y dejar de solucionar problemas de déficit fiscal creando impuestos o aumentando tasas o contribuciones, esto está cada vez peor en términos de lo que hace a la rentabilidad que tiene que tener una empresa y esta falta de rentabilidad para una empresa hace que quienes puedan invertir se cuestionen si realmente tiene sentido invertir en un país que es el cuarto en presión impositiva del mundo. Entonces este es el aspecto que tenemos que trabajar fuertemente y que el gobierno más allá de entenderlo tiene que volcarlo a la práctica. Es decir, yo creo realmente en lo que ha dicho reiteradas oportunidades el presidente Macri que hay que bajar los impuestos. Creo que lo que dice es honesto, ahora lo que creo también es que hay que llevarlo a la práctica y el ejemplo que tuvimos de ingresos brutos, la verdad que no nos fue muy bien que digamos. Hablaste de 100 proyectos en Latinoamérica y solo 12 para Argentina, ¿tiene que ver con esto? No, no, no hablé de 100, 500 proyectos en Latinoamérica de hotelería, de instalación de hoteles, de construcción de hoteles, solamente 12 llegaban a la Argentina. Este estudio tiene dos años, probablemente hoy haya mejorado esa diferencia, o sea haya más proyectos en curso, pero realmente esto no hay que mirar más que a la presión impositiva y de alguna manera la falta de seguridad jurídica que venía existiendo históricamente en nuestro país. Dos preguntas finales. Hoy en la Argentina arribó por la puerta del norte de Argentina que es Puerto Iguazú en Misiones el nuevo vuelo de la Europa directo desde Madrid. Esto significa una nueva oportunidad para el turismo europeo que llegue a la Argentina recorriendo no solo el país sino también el sur de Brasil, Paraguay, etc. ¿Cuál es tu opinión? Esto es espectacular. Es espectacular. Es espectacular para el país porque ahora acorta en dos horas el viaje desde Europa hacia, en este caso desde Madrid, hacia la Argentina. Esto significa, sin lugar a ninguna duda, una nueva alternativa para atentar al turista de Europa a recorrer, a llegar a la Argentina en una distancia de tiempo menor. Para el destino es único, es la primera vez en la historia que esto ocurre y yo creo que va a potenciar enormemente no solamente Iguazú sino Misiones entero y te diría el litoral. Y esto puede ser con un buen manejo, con una buena interacción entre lo que es la navegación aerocomercial y lo que es el transporte terrestre, puede derramar en todo el norte de la Argentina y generar muchísimo desarrollo en lugares como Formosa y Chaco donde todavía el desarrollo turístico no es fuerte. Aldo, finalizamos con esta pregunta. Futuro viaje de la Cámara Argentina de Turismo acompañando al Secretario de Estado de Turismo de Nación a Europa. El próximo viaje que tenemos pensado es estar en Burdeos, en la Cité Dubán, en el mes del 4 de septiembre con una participación muy fuerte de la Argentina, una feria que son aproximadamente 4 meses y de ahí a la asamblea de la OMT en donde la Cámara Argentina de Turismo ganó una vicepresidencia para las Américas así que te diría que es lo inmediato que tenemos. Aldo, gracias. Gracias a vos.